Son las siete y media. Entiendo que el concierto empieza a las ocho y media. Veremos si es cierto que empieza a esa hora o más tarde. Nos estamos acercando cada minuto más. El concierto en realidad comenzará brevemente. Mientras tanto te presento estas imágenes de nuestra llegada al estadio Cuscatlán en El Salvador, en la capital San Salvador. Para ver el concierto de Luis Miguel. Tú puedes adelantar el video para encontrar las imágenes donde realmente empieza el concierto. Encontramos ya un lugar donde quedarnos. No estamos muy frente al escenario. Ya que el escenario está... Ahí está. Allí. Son las ocho y cinco de la noche. El espectáculo está programado para las ocho y media. Aquí vamos a descubrir verdaderamente si Luis Miguel ha ganado un poquito más de peso o si cuando lo vimos allá en Sudamérica, en Chile o en Argentina que estaba todo súper delgado. Estamos acá en el estadio Cuscatlán, listo ya para presenciar el concierto de Luis Miguel en El Salvador. Para todas las personas que tuvieron la oportunidad de venir, esperamos que sea un súper concierto, un súper evento, que va a mover emociones, llevarnos a muchas épocas, recuerdos. El espectáculo está programado para las imágenes de Luis Miguel en El Salvador. El espectáculo está programado para las imágenes de Luis Miguel en El Salvador. El espectáculo está programado para las imágenes de Luis Miguel en El Salvador. El espectáculo está programado para las imágenes de Luis Miguel en El Salvador. El espectáculo está programado para las imágenes de Luis Miguel en El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias a Ñurí! ¡Vamos a Azsharrí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y como siempre no te olvides suscribirte a mi canal hay muchas cosas buenas para ver y compartir